Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual hoy os traigo una tanda de spots, pero un poco exclusivos porque hace mucho que no traigo un top y en este caso voy a traeros un top 10 de mis spots, los que más uso y los que más me gustan, ¿vale? No por ello son los mejores spots del juego, no son los más rebuscados, no son los más locos, pero personalmente son para mí los que más uso, ¿vale? Los más útiles y los que más juego y más partido le saco, ya sabéis que yo subo un montón de trucos y de spots, cada uno para un tipo de jugador, en mi caso, yo por el jugador que soy, un guarro asqueroso, la verdad que soy, pues estos spots son desde luego los que mejor me funcionan, así que vamos con ello, por cierto, si no estáis suscritos y demás, pues no sé qué demonios esperas que es gratis, por una cosa que es gratis en esta vida, Anda que, bueno, vamos con ello chicos, primer spot, spot que uso siempre, todos los que estéis en mis streams lo tenéis vistísimo, pero bueno, vamos con ello, spot en garaje, muy fácil, muy sencillo, os vais a llevar muchísimas kills, tenéis que colocar un escudo a la altura del segundo bloque de pales, por así decirlo, de coberturas que hay en pasarela, una vez que lo hayáis colocado, si nos tumbamos aquí, tenemos un ángulo perfecto hacia la puerta, con una mirilla larga como es Alibi o, por ejemplo, con Frost, esto lo hago mucho con Frost, vais a tener un ángulo súper bueno, este, además, el spot lo podéis hacer un poquito más fino o más ancho según como coloquéis el escudo, vale, este por ejemplo creo que va a quedar mucho más fino, fijaros, pues bueno, esto ya a gusto, vale, de como lo quedáis de grande o de pequeño, también esto lo podemos combinar con lo siguiente y es que podemos romper aquí arriba, vale, mi consejo es que rompáis arriba, pero que además hagáis más agujeros para que los enemigos no sospechen, esto es como un doble spot, podríamos decirlo, como es un top 10, lo vamos a contar como uno, vale, y una vez que hayamos hecho esto, si nos saltamos el escudo y nos tumbamos aquí, vamos a tener también ángulo hacia la puerta de chaquetas, un ángulo también que sirve mucho para cuando están atacando aquí arriba, así que comenzamos fuerte en mi top 10 spots, este ya os digo que es uno que uso bastante, por cierto, no los voy a colocar rollo el 1 es el que más me gusta, el 10 el que menos, simplemente son 10 spots que yo lanzo, cada uno me gusta más o menos, pero no va a haber ninguna, por así decirlo, ningún ranking, ¿no? simplemente son 10 spots, pasamos ahora con su lado, aquí os voy a enseñar dos, el primero de todos, lo suelo hacer con maestro, pero bueno, en este caso traigo un look para que lo veáis bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a abrir en este lado y en este lado, así es posible con una escopeta, mejor que con una piña de impacto, y una vez que hayamos hecho esto, lo que vamos a hacer va a ser subirnos aquí, esto me gusta mucho hacerlo con maestro, porque, bueno, podéis estar mirando cámaras de una forma bastante segura, yo he abierto muchísimo, ¿vale? no hay que abrir tanto, de hecho ha abierto mal, pero la idea es que habráis aquí un agujerito, porque como podéis ver, desde esta posición, que es bastante rebuscada, y si tenemos esto abierto más todavía, vamos a tener un ángulo perfecto hacia las escaleras de amarillo, ¿vale? cualquiera que baje por amarillas, le vamos a agrapar la cabeza sin problema, fijaros donde impactan las balas, es una salvajada donde caen, y cualquiera que pique por esta zona, pues primero va a piquear ahí, y luego cuando vea esto roto, va a piquear a esta zona, no tan arriba, nadie va a piquear al techo, es completamente absurdo piquear ahí, así que tenéis una ventaja de posición muy buena, ¿vale? este sería el top número 9, que no lo estoy diciendo, pero ya os digo, muy buen spot, muy fácil, como consejito para subirse, que hay gente que le cuesta, que lo he hecho, pero no lo estoy explicando como tal, rompéis el ventilador y tenéis que buscar la opción por este lado, ¿vale? fijaros que es bastante amplia, spameáis, y ya esto de romper los monitores y subís, si rompéis los monitores de una forma específica, podéis también subiros aquí, pero bueno, es un poco más difícil, entonces simplemente os dejo que os subáis, se acaba de romper, ah no, que os subáis, creí que se había roto la chapa, que os subáis aquí, vale, top número 8, esto es un respawn, mi respawn, yo diría que favorito, hasta que vuelvan a meter territorio remoto en Rankeds, que ahí está mi respawn de verdad favorito, pero este, me parece una salvajada, tan solo tenéis que romper aquí, apuntar a la derecha de la furgoneta, y cuando empiece la ronda, dar dos segundos, y a los dos segundos, disparar hacia esa zona, os vais a llevar kills o asistencias, vais a dejar a la gente herida, con tan solo disparar a través de estos arbustos, porque las balas, justo ya sabéis que impactan en, a ver si os lo puedo enseñar desde aquí, justo impactan ahí, que es donde nacen los enemigos, entonces es, bueno, pues un respawn muy abusivo, porque ellos no van a saber desde donde les caen las balas, y tú estás completamente safe, tened cuidado de que no os vengan por aquí corriendo, pero vamos, con que estéis aquí 5 segundos, es más que suficiente para llevaros un equipo. Pasamos a banco, y os diré que se me está haciendo muy difícil hacer este top 10, porque me gustaría meter más de 10 spots, podría haber hecho un top 15, realmente un top 20, pero tampoco es plan de abusar, vamos con un top 10, he dejado algunos fuera, que bueno, sabéis que uso mucho, y que no los vais a ver en estos vídeos, sobre todo los que me dais en directo, sabéis que uso mucho otro tipo de spots, pero bueno, no los voy a, no puedo traer todos, o sea, no me da la vida. Vale, este es muy sencillo, lo he usado mucho en banco, y ahora que banco se juega más, la verdad, es que está bastante fuerte. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a romper esta caja, vamos a romper, bueno, o sea, el cubo mejor dicho, vamos a romper esta caja, y vamos a poner un escudo aquí pegado. Una vez que hayamos puesto el escudo, lo que vamos a hacer es lo siguiente, nos vamos a cargar esto, y vamos a romper ahí un poquito. Una vez hecho eso, como veis, desde aquí tenemos un píxel muy vasto hacia cualquiera que entre por ventana en la zona de CCTV, además de que si no entrasen por ahí, si nos pusieran por esta zona, cuando piquen, les va a costar muchísimo ver la cabeza justamente aquí, más si nos rompemos estos papeles, ¿vale? Con estos papeles rotos se nos va a ver más, pero sin esos papeles rotos, la verdad es que la posición es muy fuerte, tanto tumbado como de pie. Podéis ajustar el escudo a vuestro gusto, ¿vale? Hay diferentes posiciones, pero bueno, esa es una, aquí tendríais otra un poquito más fina, si queréis, ok, esto ya a gusto, ¿vale? Tenéis que tener mucho cuidado porque esto molesta muchísimo, y ya veis que las kills os van a llover en banco. Así que nada, ahí tenéis otro spot más, este creo que es el número 7, ¿no? Vamos con el siguiente. Bueno, vamos a canal, me he puesto un ataque, no pasa nada, el spot está en defensa, pero bueno, me he puesto un ataque, y aquí os vengo a traer uno que este sí que sí lo uso siempre, 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 todos los días que juego canal, porque me parece de los spots más fuertes de todo el juego. Para ello lo que vamos a hacer va a ser, pues, estar en defensa, para empezar, vamos a confiar que estamos defendiendo. Y cuando estemos en esta planta de arriba, haremos lo siguiente, y es venir a esta ventana y vamos a romper este suelo, así, y cuando lo hayamos roto, nos vamos aquí abajo, a la zona de gimnasio, bueno, sí, es un gimnasio, de gimnasio de Alemania, ok, y aquí vamos a quedarnos mirando hacia arriba. Cualquier enemigo que entre por esta ventana, lo vamos a matar de una forma muy sencilla, porque no se van a esperar jamás que estemos ahí. He usado este spot mil veces y solo me han matado una vez, y me mataron porque el que entraba se pensaba que había frost, disparó hacia abajo y me mató, no porque supiese dónde estaba, ok. Dronean, no encuentran esto, porque la gente que dronea hace lo siguiente, ¿vale? Rompe la ventana, mira, ok, vamos a tirar un dron, y el dron lo que hace es lo siguiente, ¿vale? Fijaros que es imposible que vea esto, además que muchas veces con las maderas que rompe atacando tapa el agujero, o sea que es muy difícil ver el agujero y cuando entras es imposible, es un spot salvajísimo, muy bueno, ¿vale, chicos? Vamos con el siguiente. Bueno, vamos a chalet, aquí os voy a enseñar dos, sería creo que mi top 5 y top 4, ¿no? Sería, estos son dos spots diferentes, no como el de Clubhouse, y aquí vamos a hacer lo siguiente, uno es de garra, además son spots variados, os estoy trayendo ángulos, escudos, agujeritos, garra, voy a traer ahora, pues bueno, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a romper este ventilador, vamos a reforzar también este lado de la pared, ok, y aquí procedemos a hacer esto, y es colocar una garra aquí, nadie se espera que haya una garra en esa posición, absolutamente nadie, con lo cual electrificáis esta pared y esta, y la otra, para evitar que os la rompan desde el suelo, la vamos a tirar donde estaba el radiador, un poquito más a la derecha, ahí está, y si os fijáis, electrifica a la perfección, ahí lo tenéis, las dos paredes electrificadas con dos garras que son imposibles prácticamente de romper. Y luego ya, si queréis rematar el spot y queréis jugar aquí con caid, os recomiendo hacer esto, que es agujerito aquí, y ya tenéis, a ver si me sale bien, ahí está, tenéis agujerito de bala para cualquier enemigo que suba por la zona de las escaleras, y además si lo rompéis del todo, tenéis este ángulo justo hacia la zona de biblioteca, que también es muy fuerte, así que ahí tenéis, angulillos bastante frescos, esto si lo hacéis os recomiendo que abráis también aquí un poco, para que los enemigos se piensen que estáis en el grande y no en el pequeño, y ya estaría, este es uno de los spots, y ahora vamos con el otro, que bueno, ya sabéis que es mi favorito, después de que me quitasen el agujero de bala de ahí, y es lo siguiente, y es que si nos abrimos un agujero aquí, vamos a tener un ángulo justo, 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 justo a la ventana, que da justo a la brecha, entonces desde aquí vamos a poder matar al Thermite and Maverick, a la Kali, a todo lo que traigan a la brecha principal, que siempre suele venir alguien a la brecha principal, sobre todo si son jugadores antiguos, porque este es uno de los ataques más fuertes en chalet antiguo, y ya veis que las kills son muy fáciles, y que los enemigos no se encuentren es bastante difícil, porque verán la ventana abierta, y dirán, uy, cuidado, ventana abierta, vamos a esquivarla, pero es que si la esquivas por aquí, si os fijáis yo, ya desde ahí arriba los estoy matando, los estoy viendo los pies, si se avanzan, les veo yo antes que ellos a mí, así que es una posición muy buena, además muchas veces cuando brichean se cubren aquí, si están aquí cubiertos, desde ahí arriba los matáis, ¿vale? Así que ahí tenéis, dos spots brutales para chalet. Vamos ahora a café, con el spot yo creo que integrado último, ¿no? Este es el último spot que he integrado a mi top, por así decirlo, a los spots que más uso, me ha gustado muchísimo, y no he parado de usarlo. ¿Dónde lo aprendí? Me lo hizo un guiri, y me quedé flipado, y dije, se lo copio. En café siempre los guiris me enseñan spots, deberías investigar un poco más este mapa. ¿Qué es lo que vamos a hacer para este spot? Muy fácil, vamos a cargarnos esto, que ya sabéis que hay que romperlo siempre. Bueno, si quiera, ahí está, nos cargamos esto, lo estoy haciendo con Oryx porque es más rápido, pero bueno, no tienes por qué hacerlo con Oryx, ¿ok? Y una vez que hayamos hecho esto, lo que vamos a hacer va a ser tumbarnos, y abrir aquí una línea, y luego además aquí arriba algún que otro agujero para que los enemigos se piensen que estamos en esta posición, que suele ser la más clásica, pero en lugar de eso, lo que vamos a estar es aquí tumbados, vale, ahí me he pasado abriéndolo, con este ángulo, un ángulo que va a dar justo a las cabezas de cualquiera que pase por la zona de fumadores. Además, que fijaros en lo que van a ver los enemigos, que es bastante poco, porque cualquiera que pique por aquí, para empezar tiene un jaleo, porque tiene esto roto, podría estar ahí, podría estar ahí, podría estar ahí, podría estar ahí arriba, pero no, donde está es justo ahí abajo. Dependiendo de cómo habráis y demás, se os verán más o menos, pero... La música, por Dios. Pero ya os digo que, como posición es muy buena, muy fuerte, y cualquiera que pique esta zona, se va a llevar el mochazo de su vida. Así que quedaros con él, además, si queréis también disimular un poco más, podéis abrir esto, para que se piense que estás también en esta posición, y demás, vale, ya dependerá también de la clara boya. Yo os digo, muy buen ángulo, lo he añadido hace poquito a mi top 10 spots, y va de vicio. Y bueno, esto se empieza ya a poner cada vez más cochino, porque nos quedan dos spots, y los dos spots que os voy a enseñar son muy guarros, las cosas como son. Así que, bueno, poned otras botas de barro, porque vamos a bajar a lo más cerdo de spots que se puede hacer en este juego. Vamos a traernos la boss ACOG, aquí es el único mapa donde juego boss ACOG, y el único punto donde yo juego boss ACOG, porque me parece que es el mejor pick que puedes hacer si haces este spot. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo siguiente, vamos a romper esto, vamos a romper las cajas, okey dokey, y una vez que hayamos roto las cajas, vamos a abrir con una piña de impacto ahí, y una vez hecho eso, lo que vamos a hacer va a ser correr, y como veis, nos da una opción, si nos subimos aquí, de baut, ¿vale? Ahí está, nos vamos a subir encima de esta máquina, que me lo preguntáis muchísimo cómo se hace. Ahí lo tenéis, es difícil, ¿vale? Yo lo hago fácil porque lo he practicado, o sea, hubo como dos o tres rankets que me quedé aquí un rato dándole, ¿vale? Y además en personalizada. Pero como veis, desde aquí, vamos a tener estos ángulos, que son una auténtica salvajada, jamás se van a esperar que estés aquí arriba, y las kills te van a llover, ¿ok? Es muy fácil matarlas de esta posición, yo me he llegado a hacer 4k sin moverme del sitio, con un billy además no te pillan, y diréis, Miguel, y si te abren aquí, pues si te abren aquí es muy fácil, haces así, te dejas caer aquí, y ya tienes este ángulo, que es mucho más fuerte que cualquiera, para defender esta ventana, y cuando veis que han abandonado la ventana, o veis matado el de la ventana, os volvéis a subir a la máquina de refrescos. Un spot muy guarro y muy vasto. Oye, Miguel, ¿dónde tengo que apuntar para subirme? La clave es que apuntéis al código QR, que podríamos escanear, igual hay un easter egg. Vale, la idea es que apuntéis ahí, al código QR aproximadamente, y ya veis que ahí sale la opción de BAU, ya es cuestión de que os salga o no os salga. No se puede hacer, por cierto, con un blindaje 3, ¿vale? Por si a alguno se le ocurre, se puede hacer con blindaje 2 y blindaje 1, pero no blindaje 3. Y es importante, veis, que estemos ahí, subidos, ¿vale? No bajados, que hay veces que te subes aquí y te bajan. Entonces, nada, ahí tenéis el spot, que ahora pues no me está saliendo, ya veis que es difícil, que me cuesta hasta a mí, pero ya os digo que si aprendéis a hacerlo, es easy win. Es una easy win en baño, a poco que el equipo defienda como tiene que defender, es una easy win. Vamos ahora con el último spot. Y como no podía ser de otra forma, vamos a rascacielos, y vamos a un spot que os expliqué hace poquito, y que yo pienso que está muy fuerte, ¿vale? El último spot de todos, este es mi top 10. Yo creo que, ya os digo, mejor que estos spots, pocos. Pero bueno, no os preocupéis porque ya sabéis que yo, en el canal siempre voy subiendo más, y más, y más, y muchas veces, algunos spots quitan a otros, y bueno, yo he tenido bastantes top 10 spots, han ido modificándose a lo largo del tiempo, según cómo va jugando la gente. Yo os digo que para mí, ahora, esto es mi top 10, pero yo os digo que por mí, si por mí fuese, hubiese hecho un top 20, porque hay más que hago, es que me parecen muy fuertes. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo dicho, vamos a romper esto para hacer la conexión, y una derrota, con la bomba nos vamos a tumbar, vamos a romper estas maderas, y vamos a tener, como podéis apreciar, ángulo justo hacia la rotación. Así que cualquiera que intente pasar por ella, lo vamos a montar desde un ángulo que es imposible que ningún enemigo nos vea, ¿vale? Cualquiera que pique desde aquí es prácticamente imposible que vea que estamos ahí escondidos. Un ángulo muy cerdo, pero que funciona muy bien, y que es completamente legal, porque simplemente es coger un píxel de una bomba, igual que hay quien juega detrás de ella, y así, pues nosotros jugamos tumbados detrás de ella. Así que nada, ahí tenéis todos los spots, chicos, espero que os haya gustado mucho este top 10, compartirlo, darle a like, porque estos vídeos, pues, ya sabéis que siempre cuesta un poquito más hacerlos, y espero que os haya molado muchísimo, que apreciéis el trabajo, y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Chao, chao.